Tiene el uso de la palabra el asambleísta Fernando Villavicencio. Se ha cumplido con este punto de información, ahora se anuncia la intervención del asambleísta nacional Fernando Villavicencio, que ya se encuentra en el uso de la palabra. Esta mañana vamos a perder la memoria, porque eso es en esencia una amnistía. Pero si perdemos la memoria para perdonar, no podemos perder la razón política y la línea constitucional. Y saludo el criterio del colega Pedro Velasco, se trata de aportar. Ojalá esta madrugada podamos levantar y entregar al país un micropacto de la Moncloa, que se entienda así, que este perdón significa limpiar la política de todo el astre, porque se trata de eso. Y también reconocer que lo que hoy se va a hacer, no quisieron hacerlo antes. Aquí se ha invocado, por ejemplo, en el documento presentado por la Comisión, como parte del marco jurídico internacional, las acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero cuando este hoy legislador ciudadano obtuvo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo un presidente que ordenó persecución, desconoció esas medidas cautelares. Este es el tiempo del perdón, pero también es el tiempo del reconocimiento de los errores. Yo le he dicho al colega Fernando Cabascango, y lo hice de corazón, retiré la denuncia y hace un momento hablé aquí con la colega Paola Cabezas. ¿Por qué un error no puede sacrificar el contenido y el derecho de decenas de ciudadanos, hombres y mujeres de este país, de luchadores, de defensores de la naturaleza, de los derechos humanos? Un error no puede sacrificar ese derecho. Y le dije a usted, compañera Presidenta, y por ello retiré esa denuncia, por una necesidad de pacificación de este país. Este país necesita un poco de música, de armonía política. Y si estamos dispuestos a perdonar, estamos dispuestos a cambiar y a dejar de conspirar hacia adentro y hacia afuera. Cuenten con mi voto, cuenten con mi voto, pero introduciendo los cambios que ha planteado el colega Pedro Velasco. Y otros más. Colega Mario Ruiz, yo no soy abogado, pero no es muy difícil entender el derecho. Estamos hablando de delitos políticos, pero aquí hay casi todo un capítulo, decenas de casos de acciones penales del orden privado. Es decir, yo creo que tenemos que excluir del informe todos aquellos casos que ya el compañero Velasco ha referido, que han sido archivados, sobreseídos, y también tenemos que excluir aquellos casos del orden privado. Porque si mañana hay una querella de un ciudadano contra otro, por un tema privado, la amnistía con este antecedente, entonces se va a convertir en un hecho horizontal para siempre. Yo le pediría a los miembros de la Comisión que también incluyan en las exclusiones eso. No vamos a votar en paquete. Mi voto es por los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de este país que han sido víctimas de persecución política, de criminalización. Y cuenten con mi voto. Pero hoy vamos a perder la memoria, pero no vamos a perder la razón jurídica. Y ojalá esto sirva, reitero, para cambiar y encontrarnos con la razón, con la voluntad, con la decisión de perdonarnos. Este micro ensayo de la Moncloa ecuatoriana que sirva para eso. Yo ya les he perdonado. Muchas gracias, presidente. La intervención del asambleísta nacional Fernando Villavicencio, quien ha considerado que se debe excluir de este informe todos aquellos casos que han sido archivados o sobreseídos, dijo, y adicionalmente...